Hola bien, espero que estemos muy bien, yo soy Pierina Ocati como ustedes me conocen y en el video de hoy vengo a traerles más vestidos de la tienda SHEIN En esta ocasión les voy a mostrar vestidos de verano, pues esta es la época en la que estamos entrando y bueno voy a mostrarles para distintas ocasiones el primero es este, es un vestido, bueno lo pedí talla L pero me ha quedado un poco grande pero creo que puedo ajustarlo de aquí bueno este vestido me parece súper bonito, es un vestido con holanes o con arandelas no sé cómo les digan en sus países pero yo lo conozco como arandelas y sé que también le dicen holanes creo que son estas capas, ya les voy a mostrar me los he colocado con unos zapatos rojos para como que traer un poco más de color ya que el vestido es muy blanco es un vestido que yo pienso que es súper decente, súper elegante, no se me ve nada por ningún lado pero creo que resalta mi figura, este largo de vestido me está gustando como cuando salgo por ejemplo con mis amigas a un desayuno, quedaría perfecto este vestido si por ejemplo en la tarde voy a un almuerzo o voy a una reunión en la tarde, un café o algo así me quedaría muy muy bien, estaría muy bien presentada la verdad es que a mí me gustó mucho este vestido me lo coloqué con estos aretes blancos pues para traer más el blanco en mi rostro ya que tengo los labios maquillados de rojo y bueno es muy poquito maquillaje ya se pueden dar cuenta quise colocarme poquitos accesorios pues porque quiero que el vestido resalte para el verano está perfecto, miren las mangas, me encantan las mangas por eso digo lo voy a arreglar, el vestido me gustó, lo voy a ajustar de esta parte de acá y yo creo que ahorita pierda más peso porque esa es la idea y ustedes me van a acompañar en esto si quieren perder peso conmigo el vestido tiene aquí un zipper, tiene una corredera, miren aquí se abre como para que se salga más rápido ¿qué les parece? voy con el siguiente bueno el segundo vestido es este, es un vestido que me gusta mucho es como de lino, tiene bolsillo, es largo, me gusta esta parte de acá, se ve linda queda apretadita pero lo que no me gusta, a pesar de que por eso fue que lo pedí yo no puedo no usar brasier, entonces pues aquí se ve el brasier que esta no es la idea eso es lo que no me gusta del vestido, honestamente se me sale el gordo acá, bueno no se me aprieta porque el vestido en si no me queda reapretado la moda es súper hermosa, es súper linda, no sé cómo voy a ser no pensé en eso, no pensé en la parte del brasier tal vez con estos brasieres que se pegan nomás, pero yo no sé si eso a mí me sostenga o de pronto con un brasier que tenga alguna decoracioncita acá porque hay unos brasieres que venden que en vez de esta tira tienen por ejemplo una cadenita o una cosita así, tal vez así lo usaría mientras tanto voy a tener que cranearme como lo voy a usar porque el vestido me encanta es un vestido largo, divino, me lo puse con estas sandalias de plataforma que ya les había mostrado antes en los videos de la chelabía es un vestido de verano, totalmente un vestido que usaría para un desayuno para una fiesta de cumpleaños al aire libre por lo de la espalda abierta, de ir a Colombia y como yo soy, ustedes saben que yo soy de la costa ahí hace mucho calor, también lo usaría porque la tela es bastante respirable, es suave a mí me encantó, la verdad no sé cómo voy a arreglar la parte de aquí atrás pero así es como me queda a mí así es como se me ve, no se me ve como se ve de la modelo, obviamente, vuelvo y les repito a mí esta parte de acá me gusta, esta parte se ve bonita no es incómoda abajo me encanta lo único que voy a tener que mirar qué hago con esta parte un brasier que la parte de atrás no parezca brasier sino que sea como una bandita atrás, no sé qué voy a hacer todavía si a alguno de ustedes se les ocurre darme una idea de cómo podría yo utilizar este vestido les agradezco porque de verdad es que me encantó me encantó el color, me encantó el material, me encantó todo me lo coloqué con este varete blanco lo mismo que usé para el otro vestido sencillita de accesorios porque yo creo que en el verano no debemos recargarnos tanto de accesorios pues por el calor no va a ser muy cómodo tener cosas colgadas listo, qué les parece este vestido vamos con el siguiente el siguiente outfit que pedí es esto y es un conjunto de falda con camisetas la verdad es que yo la quería porque me pareció muy bonito pero la talla L estaba agotada y pedí una talla XL y me quedó grande o sea yo la blusa la podría usar así con un jean la blusa no me molesta que sea así anchita a mí me gustan las blusas anchas pero la falda definitivamente me quedó muy grande pero como es de cauchito voy a retirarle todo el caucho alrededor lo corto a mi medida a la medida de mi cintura y lo vuelvo a coser miren lo grande que me queda la falda pero está bonita y como está transparentosa un poco la idea a mí es colocármelo con este shortcito que es como un como una licra un legging cortico si ve lo corto que es queda por acá estas las compré en Colombia y me costaron como 8 mil pesos cada una son buenísimas y pues evito lo de la rosadura del verano de la rosadura cuando uso faldas entonces cuando uso faldas anchitas me compré varios de estos y esto es lo que uso esto es lo que estoy pensando pues colocarme debajo de la falda el largo está bien es una falda bonita lo tengo con estas sandales de plaza forma pero podría ser perfectamente con unos tacones si fuera para la tarde yo me la pondría en el día para ir a un desayuno con amigas me la pondría para salir a visitar a alguien si ven es un conjunto muy bonito que lastimosamente pedí muy grande pero porque lo quería la blusa me la pondré pues con un jean o algo así y pues ya le buscaré otra blusita de esta falda pero a mi me pareció que se ve muy delicadito está bonito me encanta el brillito es lentejuela en esta parte pero es una lentejuela que no molesta para nada en el tejido de la ropa si está grandecito pero pues como se están usando también las blusas así oversize grandotas otra cosa que me encanta es que miren la faldita tiene su brillito miren como brilla es super lindo el material está super delicado super lindo es un brillo que no como que acapara todo el vestido o todo el conjunto pero está bien bien bonito voy a aprovechar que tengo la blusa puesta porque no pedí una blusa como que me combinara mucho con con este pantalón porque es un pantalón de caritas me encanta está super bonito el material es lo que hace como ruido escuchen hace ruido pero está lindo me lo dejé con la misma sandalia de trastasforma que tenía pero puede ser con zapato deportivo el pantalón está lindo me gusta que tiene forro si se pudieron dar cuenta tiene un forro aquí a mitad de pierna acá hay un forrito entonces aquí se ve transparente aquí se ve cubierto no se le ve a uno exagerado no se le ve a uno las nalgas o la cola o el trasero no se le ve a uno porque está bien cubiertico me gusta lo pedí en talla L y me quedó pues bien pueden darse cuenta que me queda bien no me queda apretado ni nada estoy feliz porque esta tienda puedo ponerme tallas normales las tallas son reales no son como otra tienda que china que me tocaría pedir talla XXL o XXL para ver si me queda yo aquí solamente miro las medidas cuando estoy ordenando miro las medidas de la pieza de la prenda de ropa que quiero comprar y luego miro si me va a quedar o no siguiendo las medidas que tienen cada pieza de ropa cada pieza de ropa tiene una medida diferente pero regularmente estoy en la talla L de hecho algunas hay unas M que me han quedado entonces pues estoy contenta con esta tienda bueno ahora quiero mostrarles estas camisetas estas camisetas que le dicen oversize porque son grandotas son así anchotas yo la pedí en talla L y miren lo grande que está está linda me encanta el motivo porque es así como muy noventero muy años noventa que me encanta porque obviamente yo extraño esa época entonces pues es una camisa linda el material es súper delicioso súper rico en la piel no es un material tan grueso ni tampoco es tan delgadito como que para que se transparente algo me gusta esto se ve súper bonito con jeans y zapatos deportivos o de pronto unos leggings negros y unos zapatos deportivos sé que me va a servir mucho porque me tapa exactamente el trasero y me tapa aquí o sea que podría usarlo con leggings y no se vería vulgar me encantó esta blusa y bueno quise compartirla con ustedes y terminando este set de ropa les quiero mostrar esta otra camiseta que también es oversize pero no es tan larga o sea si es larguita pero la otra es como esto como pulgada y media más larga que esta entonces también me gustó esta hermosa miren dice Coachella con unos shorts bien bonitos ahorita en el verano con un jean si quisieran o con una faldita con lo que ustedes quisieran colocárselas se vería súper bonito me encantan los colores a mí me gusta mucho el rosadito este rosado que no es un rosado chillón sino un rosado como pálido se pudieron dar cuenta que en esta sección de ropa bastante rosadito y también es la pasada entonces bueno esta es la camiseta también el material súper lindo se siente súper rico en la piel y bueno chicas que les ha parecido este video es un video con ropa de verano ropita como menos no tan elegante el primer video que les mostré era pura vestidos de fiesta luego les mostré ropa para estar como en la casa y recibir visitas estilo árabe y así y ahora les mostré ropa como para el verano ropa para salir ropa para estar con amigos ropa para ir de rapidez que con los hijos bien bonito y bueno espero que les haya gustado mucho este video cualquier duda pregunta sugerencia espero que me lo dejen en la parte de los comentarios saben que siempre les contesto en cuanto me es posible y me encanta recibir sus mensajes sus comentarios sus ideas me encanta recibir esa parte también también les voy a dejar el código de descuento y los enlaces de las piezas de ropa que pedí de esta página a ver si de pronto ustedes se animan o están pensando en comprar ya le pedí a la tienda otro código estoy esperando que me contesten y bueno en cuanto me contesten con ese código de descuento se los dejaré en todos mis videos para que ustedes puedan acceder a este descuento y se ahorren un dinerito todavía me queda un tres conjuntos dos enterizos un pantalón y un conjunto que mostrarle y eso lo haré en un próximo video porque no quería que este se hiciera tan largo así que en estos días les subo otro videito de esos yo pero ahorita me despido mandándoles muchísimos besitos y bendiciones cuídense mucho que yo los sigo esperando aquí en Belleza Bye Katy Chao Chau